Música Música Canta a los ojos que son como el cielo Los veo y no creo que no hay más de miedo Se toque en el cielo y me voy a ir viendo Todo por tu cuerpo, un poquito deseo Oh, 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 oh Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otro nuevo, una gira extensa Pero este año vamos a celebrar 21 en el Metropolitan El 27 de Agosto Para estar todos cordialmente invitados Ahora les quiero pedir desde allá arriba Los de la colina Hasta acá abajo, todos ustedes Queremos que todos firmes Senten en cáliz de estar aquí esta noche Día, tarde Juntos, esta parte Un, dos, tres Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Dime otra vez que decir que lo que irás Muchísimas gracias Sé lo que pasa de ti y de mí. No puedo sacarte, no me divente de todo lo que me recuerda. Tu cara no quiero pensar, mira, búscate a tu casa. Quiero tratar de un poco de mí, te quiero sacar para no estar así. Desde que tú no estás, tu cara no se perdió de mí. Tu cara no estarás, muy dentro de mí, te quiero sacar para no estar así. Desde que tú no estás, tu cara no se perdió de mí. Dice, recuerdo de tú, alguien. Dime que ya no soy el tuyo, pero el que están a todos los que también yo tragué. Dime tú, qué es lo que tengo que hacer. Quiero tratar de un poco de mí, te quiero sacar para no estar así. Desde que tú no estás, tu cara no se perdió de mí. Quiero tratar de un poco de mí, te quiero sacar para no estar así. Desde que tú no estás, tu cara no se perdió de mí. Quiero tratar de un poco de mí. Quiero tratar de un poco de mí, te quiero sacar para no estar así. Desde que tú no estás, tu cara no se perdió de mí. Quiero tratar de un poco de mí, te quiero sacar para no estar así. Desde que tú no estás, tu cara no se perdió de mí. Quiero tratar de un poco de mí. Quiero tratar de mí. Quiero tratar de mí. ¡Suscríbete! 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 Valle Dabini estaba sobre su auto nuevo Mirando al cielo y dando su reflejo ¡Alguien de Vegas EveryFest! ¡Sí! ¡Llevo! El mío era amor y ella nos tiró ¡Heda no! ¡Venga! ¡Arriba las manos, difíciles! Eso. La siguiente parte queremos que canten todos ustedes. ¿Están listos? Venga, conmigo. ¡Pum! ¡Nunca mi amor! 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 Nunca me da amor, todo me uso, en el que eres más duro el amor Nunca me da amor, todo me uso, en el que eres más duro el amor Nunca me da amor, todo me uso, en el que eres más duro el amor Nunca me da amor, todo me uso, en el que eres más duro el amor No te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, no te vayas por favor, solo quédate conmigo Quiero saber si queda cambio nosotros entre tú y yo No te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo y yo No te vayas por favor, solo quédate conmigo y yo No te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo No te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo tú Baby, please, no te vayas por favor, solo quédate conmigo y yo No te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo quédate conmigo No te vayas por favor, solo quédate conmigo, solo quédate conmigo y yo Chisai